¡Salavería! ¡Salavería! ¡Soy en el ser tuya y en el mar! ¡Puedes ser mis brazos más! ¡Salavería! ¡Puedes ser mis brazos más! ¡Queんです한다! ¡Salavería! ¡Soy en el ser tuya y en el ser tuya y en el mar! Me diste ocupada, tan lindosa Y hablándome de amor eternamente Pero toda semana solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al que plaga siempre perdido Que es instintosa Y los dos, tú bien piensas Y yo voy ya por la mitad del día Tú en mi cielo vives, toda mía Y yo, yo de mí tengo presa Qué lindo Qué lindo que todos me llevan a ser Y yo voy ya por la mitad del día Y yo voy ya por la mitad del día Y yo voy ya por la mitad del día Y yo voy ya por la mitad del día Y yo voy ya por la mitad del día Y yo voy ya por la mitad del día Y yo voy ya por la mitad del día No saldrá cerca de mi lugar, que soy un castillo abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira tanto de eso, tanto de mi hijo. Estamos en la zona de batería. Así como Jorge, cuando nos escuchan las palmas a Michael, no vamos a hacer eso. Esa es la manera de nosotros. Para mí que te acabele, y en el suelo, en mi lugar, no vamos a hacer eso.